Hola, buen día, ¿cómo están? Hola a todos Madrugamos por acá ¿Cómo están? Esto va a quedar grabado después Sí Hola Estamos acá con una sorpresa que queremos darle Así que Bueno, se vienen novedades Entre mandalas y ángeles se viene algo nuevo Cositas nuevas Estamos captando los mensajes que llegan Estamos en un lugar hermoso No sé si logran ver atrás Verde, verde, verde La conexión con la naturaleza La conexión con los árboles Con los pájaros Que nos están haciendo compañía Y dijimos, ¿por qué no hacer un vivo? Para comentarles esta Nueva ¿Qué experiencia que vamos a traer para ustedes? Bueno, vamos a fusionar Mandalas Con la energía de los ángeles Específicamente con Chamuel Con la energía del amor Que a Valeria le sale muy bien todo eso Que ella conecta con sus seres de luz Así que bueno Estamos cocinando un taller muy pronto Quizás ya tenemos dos fechas Estamos cocinando eso acá, en este lugar Y le queremos compartir esta energía Así que muy prontito Novedades Así que estén atentos a nuestras historias A nuestro feed Que vamos a estar subiendo todo por allí Toda la información Y no se lo pierdan Porque va a estar hermosa La conexión que vamos a brindar Y la fusión que vamos a hacer juntas El amor se juntó para crear Con nuestro ser y con nuestra esencia Con el amor de nuestros seres de luz Con sus seres de luz Y con el amor de nuestros guías Y de los arcángeles Miren que belleza está Que confirmación Los ruidos Los pájaros Naturaliza Así que si conectás con esto Estate atento Que se viene a tallar De pintar mandalas Y conectar con Los arcángeles Sobre todo con el arcángel de Chamuel El arcángel del amor El amor incondicional El amor propio Vamos a trabajar con él Vamos a brindar un poco de sanación Que tanto nos hace falta Y vamos a tener regalitos Y sorpresas Así que no se lo pierdan Pronto, novedades Gracias por estar ahí Por escucharnos Y si se empieza el llamado De participar con nosotras De hacer este taller Serás bienvenida Y se comunican con nosotros Que estaremos atentos A toda la respuesta para ustedes Y brindarle toda la información Que necesita Es momento Ya no hay momento Y es necesario que te empieces A conectar con tu esencia Con tu ser Con tu ser divino Que tú ya sos Y te ayudamos a despertar Así que si sentís el llamado Si te gusta la idea Serás bienvenida Nos vemos Le mandamos un fuerte abrazo Bueno Mirá el sol Se ve que tenía que salir Miren qué belleza Estaba tapando el sol La belleza I got hurt I got hurt